Bienvenidos a el nuevo video de la programación cultural La Fada en Casa Vamos a comenzar con calentamiento Empieza cabeza arriba y abajo Digo que no A los hombros Giro completo Otro lado Hombros arriba y abajo Hacia adelante Uno y uno Atrás Uno y uno Voy a los lados como si quisiera alcanzar algo Me quedo aquí, hombro atrás Cadera lado a lado Pelvis delante y atrás Y voy frente izquierdo, atrás derecha Círculo completo Otro lado, frente derecho, atrás lado Círculo completo Bajo, flexión Bajo, flexión Otro lado Junto a los dos Brazos Subo abajo Brazo El otro Atrás Y el otro Arriba los dos Abajo Muñecas Y tobillos Otro pie Muy bien Recuerden que la música que usamos para calentamiento Se llama Pagode Y es de rica nativitas Para que le guste El día de hoy Vamos a hacer una frase Una secuencia de merengue ¿Vale? Muy bien Vamos a comenzar Voy a comenzar Pisando con pierna izquierda Y voy a hacer como una marchita Como el básico que usamos en salsa cubana O casino Pero sin hacer pausa Solo voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y ese mismo lo voy a usar para girar Hacia mi derecha Uno, dos, tres, cuatro Haré cuatro en el lugar Y cuatro girando Vamos a hacerlo con la canción Uno, dos, tres, lo giro Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? De ahí Voy a hacer adelante y atrás Con pierna izquierda hacia adelante Y se va a parecer también Un poquito al patito a mí ¿Vale? Voy a hacer Un, dos, un, dos Un poco al patito a mí Adelante, atrás Adelante, atrás ¿Vale? Pam, pam, pam De aquí Voy a usar este mismo adelante y atrás Para hacer una vuelta Esta vuelta Esta vuelta la voy a llamar Vuelta pivote ¿Vale? Voy a hacer Uno, me giro Dos, me giro Lo voy a hacer para que lo vean Adelante, giro Adelante, giro Entonces el centro nunca se queda solo Y el pie casi no se despega ¿Vale? Hacerlo con la canción Adelante y atrás Adelante, atrás Puedo apoyar mi cadera Para que salga Y así se vea más de merengue Vuelta Adelante Adelante Pam Vuelta Adelante Giro Adelante Regreso Adelante Bien Muy bien comunidad ¿Vale? ¿Cómo va? Todo con la canción En el lugar Giro Adelante y atrás Dos veces Y la tercera vez Vuelta ¿Vale? Pam Pam En el lugar Un, dos, tres Me giro Un, dos, tres Delante Uno Dos Vuelta Y vuelta Muy bien Ya que hice mi vuelta Voy a hacer Adelante, adelante Atrás, atrás Dos veces Con pierna izquierda Voy a pisar adelante Y luego con pierna derecha Adelante Después Izquierda atrás Y derecha atrás Pero cuando vaya adelante Voy a flexionar más las rodillas Para que se vea Abajo y arriba ¿Vale? Sería Terminé la vuelta Hice un delante Atrás Y voy delante Delante Atrás Atrás Delante Delante Atrás Atrás Delante Delante Atrás Atrás ¿Ok? Si flexiona Se va a ver nivel Entonces se va a ver Un nivel abajo Y después arriba ¿Vale? Con la canción Adelante Adelante Atrás Atrás ¿Ok? Muy bien Voy a juntarlo todo En el lugar Uno, dos, tres Me giro Uno, dos, tres Delante Uno Dos Vuelta Adelante Y voy Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Espero que no haya dudas Muy bien Ya que hice Adelante Adelante Atrás Atrás Voy a cruzar Izquierda Por delante Como si pateara Uno, dos, tres ¿Ok? Patié Pisé uno Abrí dos Y punteo tres Punteo Saqué Pateo Piso 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 Y el cuatro Será hombros ¿Va? Y después lo mismo Con la derecha Ahora voy a patear Con la derecha Pateo Piso Abro Metatarso Hombros Completo severía Pateo Piso 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 Hombros Uno Hombros Cuando haga este paso De patear Se va a sentir Un poquito más lento ¿Vale? A como venía ¿Sí? Vamos a hacerlo todo En el lugar Un, dos, tres Me giro Un, dos, tres Delante Uno Vuelta Uno Y voy Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Y voy Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Ok? Vale Terminaste Pateando por la derecha Un, dos, tres Pam Ahora el derecho Lo voy a llevar Hacia atrás Como un triangulito Para hacer Un lateral cruzado Como un poco El que usamos En cumbia Atrás Cruzo Abro Estoy aquí Cuatro Un, dos, tres Y aquí voy a aventar brazos Pam ¿Sí? Estoy aquí Y hago Uno Cruzo por delante Abro Y mi cuatro Va a ser en mi izquierda Y voy a lanzar con los brazos ¿Ah? Cuatro Uno, dos, tres Aviento ¿Va? Voy a hacerlo desde la parte Con la izquierda Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y voy Un, dos, tres Aviento De ahí Me toco izquierdo Y voy a girar Hacia mi izquierda también Uno, dos, tres Aviento ¿Sí? Estaba aquí Voy a girar Uno, dos, tres Aviento Con la derecha ¿Vale? Vamos a hacer eso Estoy aquí Cuatro Uno Cruzo Abro Aviento Uno Piso Piso Aviento Ajá Vamos a hacer eso Desde adelante Adelante Atrás Con la canción Va Voy a hacer adelante Adelante Va Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Parte Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Avienta Avienta ¿Ok? Ese cruzado es como de conga Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ajá Y ahí Tengo derecha Porque aventé Y voy a girar ahora Hacia la derecha Igualito Uno, dos, tres Aviento Ajá O sea que completo sería Atrás Cruzo Piso Aviento Vuelta Uno, dos, tres Aviento Y otra vuelta Y otra vuelta a mi derecha Uno, dos, tres Aviento Ajá Va Completo sería Desde aquí Pam, pam Con la canción Un, dos, tres Pa Un, dos, tres Pa Un, dos, tres Pa Un, dos, tres Pa Ajá Muy bien Muy bien Vamos a hacerlo completo Desde el principio Pam, pam En el lugar Un, dos, tres Me giro Un, dos, tres De lado Dos Vuelta Y voy Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Y voy Un, dos, tres Cuatro Y voy Un, dos, tres Avienta Un, dos, tres Avienta Y Un, dos, tres Pa ¿Vale? Muy bien Entonces aventé aquí Y regreso Un, dos, tres Pa Voy a bajar derecho Y voy a apoyar mi peso En la pierna izquierda Para poder hacer un meneíto Hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Ajá Entonces Quedé aquí a aventer Y hice Un, dos, tres Avienta Bajo pierna derecha Y voy a hacer un meneíto Hacia mi izquierda Ajá Apoyando Mi peso En el metatarso izquierdo El derecho me va a llevar Uno Dos Tres Cuatro Ajá Entonces Hice Un, dos, tres Avienta Un, dos, tres Avienta Un, dos, tres Gira Gira de regreso Y Un, dos, tres Avienta Y meneíto Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Este meneíto puede ser aquí O puede ser aquí Ajá Las chicas vamos a mover más la cadera Y líder vas a mover más arriba Entonces tú puedes hacer esto Para mover arriba Y las chicas vamos a mover abajo ¿Vale? Muy bien Vamos a hacerlo todo con la canción Pan pan con la canción Un, dos, tres Me giro Un, dos, tres Cuatro Delante Dos Vuelta Adelante Y voy Adelante, adelante Atrás, atrás Adelante, adelante Atrás, atrás Un, dos Hombros Y voy Un, dos, tres Avienta Gira Gira Y Un, dos, tres Avienta Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Muy bien comunidades Espero que te haya gustado este video Recuerda que seguimos teniendo pendientes algunos ritmos O podemos retomar salsa cubana o casino Y ver más figuras Incluso si quieres podemos ver algunas de pareja Dejanos en los comentarios que ritmo te gustaría ver Y la música que usamos ahora fue Sin derechos de autor Para que no nos las bajen de YouTube Y recuerda seguir toda la programación que está en Facebook En la Facultad de Artes y Diseño Nos vemos en el próximo Sigue bailando desde casa